Y bueno, aquí estamos, señores. Miren nomás qué elegancia la de Francia y la de México. Así que una vueltica, por favor. No empieces, luego me regañan. Eso, qué lindo. Bueno, es que ya me quedan los del mapache, por eso me los pongo. A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas. Ay, Dios mío, esa canción es cuando agarras una buena acá, parra. Para cortarte las venas con una galleta así, a lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas. Vamos, y el reto de los pillines, comida. Lo que tiene en su programación es una programación muy abierta, abierta para hombres, mujeres, ¿no? Hay un equilibrio y tenemos a veces nuestros fracasos como el mapache. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Oigan, hoy en el día 222 de Prima, perdona, Maricler. ¿Qué? Ha llegado el arreglo floral correspondiente al día 222. ¿Crees que me vas a comprar con unos globos y una tarjeta? ¿Quién? Pues no. Caricachupa presenta nombre de... Telenovelas. Por ejemplo... ¿Qué? El lugar exacto donde se encuentran las tres veces de esta misma familia. Dos equipos. Así es, vemos que Chito ya escogió el chiquito de mapache y vamos a hacer un concurso fácil, rápido y efectivo. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Pretextos que pone una mujer para no hacer el delicioso. ¿Para los cinco minutos que duras, Gil? Esa sí le dolió. Pregunta, dice, lugares a donde llevarías a tu pareja en tu primera cita. Eso. Este, ay. Esto me toca el... Ay. Ah, feo, qué bueno de nuevo. A esa de rojo sí la pongo de perrito. ¡Oh! ¿Qué pego, qué pego? Me traen en un carrito de los de gorro y me traen hasta acá rápido. ¡Anda! ¡Anda!